La voz México se ha caracterizado por los escándalos que ahí se generan y el último fue la pelea que tuvo Yuri con Alexa, una ex timbiriche. Si no estás enterado, en la caja de descripción te dejamos el enlace. Ahora no tiene nada que ver con peleas, pues la producción jamás pensó que iba a haber tremendo escándalo en su programa y con uno de los participantes del equipo de Maluma. Se trata de nada menos que Alex Rodríguez, de 25 años, quien es originario de Baja California. Resulta que en las redes se filtró un video prohibido, que jamás pensó que saldría a relucir ahora que está en un momento muy importante de su vida. El video, que dura unos cuantos segundos, se viralizó y con ello le llegaron comentarios al participante que mejor se salga de la competencia y se dedique a hacer porno. En la descripción te dejamos el enlace de su video. Te invitamos a que te suscribas y continúes en Shows.